¿Qué pasó entre ese señor Clemente y tú? No conocimos. Fuimos a cenar. ¿Y quién te dijo que botaras los papeles? De los empleados. Yo te dije que la botaras a ella, no a los papeles. Pues localízala donde sea. Me urge muchísimo conseguirla, ¿entiendes? Te hablo de la señorita Gabriela Suárez. La localiza, deja lo que estás haciendo. Y te dedicas a encontrarla. Te hago responsable. A nivel disculpa, me compré en el medio. ¿Va para la casa esta noche? ¿A mí me van? Adiós, Lucía. Le ayudo, señor Lucía. Se ven juntos con usted. ¿Y mamá? Me invitaron a una fiesta en el piso de arriba. No sabía que te iba a encontrar aquí. Te estaba esperando. ¿Dónde andabas? Con, con Gabriela. De ella precisamente quería hablarte, Nelly. Ya lo supe, Níbal. Y lo siento mucho. Tú sabes que nada me habría gustado más. ¿Qué te dijo, Gabriela? Se siente mal. Dice que no quiere hacerte daño. La pobreza que se muere de la vergüenza. No lo creo. Está saliendo con otro y se muere de la vergüenza. Aníbal, ella te estima. Sí, me estima. Le caigo simpático. Me quiere mucho. Me respeta, me admira, me tiene consideración, me tiene un gran cariño. ¡Basura! Esas palabras son pura basura. Aníbal, Gabriela fue sincera contigo esta noche. ¿Quién es, Nelly? ¿Quién es qué? ¿Quién es el hombre que anda con Gabriela? ¿Cómo se llama? Aníbal... ¿Cómo se llama? Sé que lo conoció en la fiesta de ayer del señor Clemente. A lo mejor yo lo conozco, lo he visto en alguna parte. A lo mejor lo he llevado a una maldita parte en el jet. Aníbal, no te pongas así. Date tu puesto. ¿Qué fue, chico? Conozco docenas de mujeres y amigas mías enamoradas de ti, pendientes de ti. Te estoy hablando de Gabriela, Nelly. ¿Cómo se llama? Yo sé que tú lo sabes. Dímelo. ¿Cómo se llama? Como hermano tuyo, te exijo que me lo digas. Apúrate, Gabriela, si me vas a llevar a la universidad a estar aquí. ¿Cómo es? ¿Y mamá? Voy a llevar los pantalones. ¿Tú vas a almorzar? Ajá. ¿Sí o no? Dile a mamá cuando regrese que yo voy a llegar antes de las ocho. ¿Viste? ¿Qué hora es? Nueve y diez. Dios mío, es tardísimo. Apúrate, tengo que estar en un lugar negrísimo a las diez. ¡Corre, pues, nada! ¡No, no, no! ¡Pero que te apures! ¡Pero que te apures! Deseame suerte. ¿Por qué? Porque dentro de media hora voy a saber si él me quiere. Si lo que nos pasó es para toda la vida y... Tengo miedo. ¿Y tú eres mi hermana? Te deseo suerte. De verdad tengo mucho miedo. Que sea lo bello. Chao. Vamos, que veo. Hasta el momento llevas catorce mil seiscientos veintitrés. Ajá. Ay, mi amor, ni un chave persis. Mira, entonces me vas a poner también las cuatro gluces italianas. Ajá. Pero te voy a decir una cosa, Valentina, están bien caras. Si están rebajadas. Mira, con las cuatro gluces italianas serían diecinueve mil doscientos veinticinco. Para redondeártelo, diecinueve mil. Ay, pero qué generosa es ella. Con otro sacrificio como ese se te ha arruinado la tienda, mi amor. Le acaba de llegar una ropa interior que es una maravilla. Y exactamente de tu talla. Ay, sí, enséñame ya. Sí, chao. Pero no la dejo. Qué bien. ¿Deseaba? ¿El señor Clemente? El señor Clemente no está. Y no viene que yo sepa. Pero está por llegar. Y yo quiero pasar a esperarlo. Le dije que no está. Ah, pues muy bien. Yo me voy a sentar aquí a esperarlo. Entonces cuando él llegue, usted le va a explicar por qué no me dejó pasar. ¿Le parece? ¿Qué? Está bien. Pase. El problema es que ya yo me iba. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que usted piensa que yo le voy a robar algo. Porque que yo sepa, este apartamento no es suyo. No, no. Usted se puede quedar. Cierra la reja. Como quiera. El problema es que se puede quedar encerrada. Y si por casualidad el señor Clemente no viene, pues no puede salir. Y en este piso no hay nadie. El señor Clemente está por llegar. Pero de todas maneras, si quiere, deje la reja abierta. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable, señora. Gracias. 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 Por favor, el señor Clemente. De parte de Gabriela. Ay, mire, señorita. Es que es muy urgente. Bueno, por favor, mire. Dígale si llama o llega. Que, bueno, que yo estoy esperando lo donde él sabe. Sí. Desde las 10. Y, bueno, que lo estoy esperando. Y sí, de parte de Gabriela, que soy yo. Ok. Gracias. Gracias. Y, bueno, que lo estoy esperando. No, no. F***, qué amo. ¿Qué? 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mira, me voy a llevar seis de estas. Y de Brasile, si no, porque tengo mucho. Ay, si tú como que no usas mucho tampoco. Bueno, entonces, ¿cuánto sería? Veinte mil doscientos. Ah, bueno, me lo llevo todo. ¿Vas a pagar con la tarjeta? Claro, como siempre. Mira, pero, ¿y tú vas a llamar a ver si la tarjeta está en orden? Yo sé que no hace falta, pero tú sabes, la dueña de la Buti me lo exige. ¿Quieres tomarte un café mientras tanto? ¿Cuánto cuesta un café? Por supuesto que nada. Alicia, por favor, trae dos cafés. Mira, el mío con poquita leche y sin azúcar, ¿ok? Para mí lo mismo, ¿ok? Gracias. Ay, mi amor, pero yo voy a tener que cobrarte comisión. Porque a Tito Clemente te lo presenté yo. Se anotó usted bien esa noche, ¿no? Ay, sí, chica, te acuerdas. Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Me llamaron de las empresas Clemente y me dijeron, señora, por favor, dos chicas muy finas ellas. Y además que hablen inglés porque es para estar con ejecutivos americanos. Fear class. Ay, sí, chica. ¿Y te acuerdas que llegamos al lobby del hotel y ahí estaba Tito? Y después no me dejó salir con el ejecutivo, sino que me llevó derechito para el apartamento. Ajá, lo que se llama un negocio a mediano plazo, como verás. Sí, hombre. Amparo. Ajá. Hay un problema con la tarjeta. ¿Qué? La tarjeta no tiene validez. Acaba de ser cancelada por su propietario. No, pero eso no puede ser. Lo lamento. Con esa tarjeta no puedes comprar nada. Ay, mi amor, como que se te acabó el chorro de petróleo. Se me habrá acabado. Pero ese desgraciado va a saber quién soy yo. Llama, Dios mío. Llama. Esto no puede ser mentira. ¿Qué necesidad hay de mentirme? Ay, ma, yo no te he pedido nada. ¿Qué te he pedido yo a ti? Llama, pues. Llama, va. Llama. ¿Dónde anda? ¿Sí? Gabriela. Estito. ¿Cómo entraste? Eso no importa, la conserje. ¿Dónde estás? Complicado. Tengo que salir de urgencia a Santo Domingo. ¿Y no te voy a ver? Llamada de pasado mañana. En la mañana. Pero tú me quieres. Tú me quieres. Es que mira, estoy aquí desesperada y a lo mejor yo inventé esto, a lo mejor me hice una ilusión y todas esas palabras no fueron verdad. Estoy en mi casa y... Y no me puedes hablar. Mira, escúchame, escúchame. Dime sí y después cuelga. ¿O de lo contrario? Bueno. Bueno, no me digas nada y simplemente cuelgas. Yo no inventé esto, ¿verdad? Era real. Es real. Tú me quieres, Tito Clemente. Tú me quieres. Dime sí. Dime sí. Ah, entonces sí es verdad. ¿Sí es verdad? Porque qué necesidad hay de mentirme, ¿ah? Ah, gelatina, ¿qué necesidad hay de mentirme? Ninguna. Simplemente cuelga y se acabó, pues. Y se acabó. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces tú aquí? ¿Estabas trabajando aquí? Ya me iba. Ya te ibas. ¿Y esto? ¿Quién lo quiere todo? ¿Quién hace gelatina? ¿Desde cuándo estás aquí? Perdón, ya veíste, me iba. Ya voy entendiendo. Resulta que hay santo nuevo y me lo acabo de encontrar. ¿Desde cuándo ves a Tito? Bueno, yo no creo que eso le interese. ¿Por qué? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con la señora de Clemente? Entonces tú eres de las que dejan papelitos. Mira, yo no tengo nada que hablar contigo. Yo no sé quién eres tú. Pero yo sí sé quién eres tú. ¿Desde cuándo ves a Tito? Me quiere dejar en paz. Eso te digo yo a ti. Y creo que con más derechos, porque más de una vez estuve aquí. La diferencia a lo mejor es que yo no dejé recaditos en las paredes. Ni hice gelatina. Amparo, vamos, ¿no quieres? Aquí tienes a la nueva que llevó a la arena. Digo, una de tantas. Mira, no me ofendas. Tú no tienes por qué ofenderme. Yo no te conozco. Y yo no quiero discutir nada. Así que olvídate que me has visto. ¿A qué hora llega Tito? Porque supongo que te vas a encontrar con él. Supongo que tienes una cita y que él llegará con los correspondientes quesitos y las sensacionales botellas de vino. Pero a lo mejor yo tengo un recadito que dejarle. Y tú me vas a oír. Por si acaso no sabes quién es Tito Clemente. Y quién soy yo en la vida de Tito Clemente. Y diez. Diez blusas y ya está. Me sobró un buen pedazo. Con esto puedo hacerle una blusa a Gabriela. Ay, si no he hecho la cama, esta muchacha. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Miren eso. Ay, esto me da el caparate para que se ensucie esta falda. Esta muchacha tan descuidada. Dios mío. ¿Ves? Claro que combina. Ay, qué linda se va a ver esta muchacha mía ahí en ese programa de televisión. Señor Benavides, hoy me traen la factura de la composición del carro de mi hija Gabriela. Que por cierto va a costar unos cuantos reales. Y mañana bien temprano, amaneciendo, estoy yo en los tribunales para ponerle una demanda. Porque usted es un abusador, señor Benavides. Y hay testigos de lo que hizo. Paz, señora Lucía. Mire, si yo le choqué el automóvil a su hija, cosa que no niego. ¿Ni puede negar? Bueno, yo estoy dispuesto a pagar. Bueno, y la puerta que me descuadraste, ¿verdad? Bueno, si se la descuadré, también se la pago. Pero yo ando buscando paz. Ay. Ay, ay, señor Benavides. Dios mío. Mire, ¿desde cuándo se ha metido usted evangélico? Ah. Bueno, ¿y evangélico por qué? Bueno, porque lo único que dice es paz, paz, paz. Porque eso es lo que ando yo buscando, señora Lucía. Mire, paz, comprensión. Mire, yo vengo a proponerle algo muy concreto y muy sencillo. Mire, por culpa de usted, yo vivo en una pensión, señora Lucía. Yo soy el dueño de esta casa que estoy pisando. Y, sin embargo, yo vivo en una pensión. Yo quiero que usted sepa, señora Lucía, que a un lado de esa pensión hay un club nocturno. Y eso es música, y música, y música. De once a cuatro de la mañana. Y del otro lado hay una escuela municipal, con un parlante, y tocan el himno nacional a las seis y media de la mañana. De lunes a sábado, porque los sábados también hay gimnasia. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, nada, nada. Pero, mire, yo vengo a proponerle algo. Mire, yo quiero que usted me alquile una habitación aquí en mi propia casa. Sí, usted fija el precio. No importa, usted lo fija y me lo descuenta del alquiler, de lo que me paga. ¿Sí? Porque es que yo no aguanto más, señora Lucía. No soporto más. Mire, este... Yo, mire, lo que sea, yo estoy dispuesto a lo que sea, señora Lucía. Bueno, hasta casarme con usted, si es posible. Con tal de no seguir oyendo todas las noches del mundo a las estrellas de Ñico Rey. Es que yo no soporto más, mire, no soporto más. Pero, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, lo que escuchó, señora Lucía. Y conste que estoy hablando en serio, ¿sabe? ¡Dale! ¡Sale de aquí! ¡Vuelve a pisar esta casa! ¡Vuelve! ¡Atrévete a decirme lo que me acaba de decir! Pero bueno, sí es un ejemplo, señora. Pero mire, tampoco ella cree que yo se lo dije muy en serio, ¿sabe? Atrévete a presentarte aquí para que veas. Desgraciado. Falta el respeto. Es que tú no sabes con quién tratan. Vete a saber con quién te reúnes tú. Pero si yo vine pacífico. Bueno, pues regresa. Atrévete a regresar. Es que agua caliente yo te echo. Aceite hirviendo para que me dejes el pellejo. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si no regreso. Porque usted no me puede impedir a mí. Mire, que yo toque en las puertas de mi casa, ¿sabe? ¡Vuelve a tocar, técnico! ¡Vuelve a tocar! ¡Vuelve a tocar! ¡Vuelve a tocar! Ahí no yo. ¿Cómo que te quedaba, señora Lucía? Ay, mijito. Vaya para su casa. Ahí te hacen lo que debe. Está bien. No me regañes, señora Lucía. Está bien. No te regañes. Ya está. Julito, ¿quieres ganarte una platica? Como Gabriela, que todavía no me ha pagado. Ay, ¿y de qué te debe Gabriela Real? No, de nada. Una llamada que le hice ayer. Ah, no, pero yo sí te voy a pagar. Tú sabes que necesito que me acompañes. Porque esta tarde tengo que ir a la fábrica, ¿ves? Porque tengo que recoger unas bolsas. Bueno, yo no te lo pediría si mi hijo Nelson estuviera aquí. Pero usted lo metió en un internado. Ay, mi amor. Por su bien, mi hijo. Por su bien. Mira, tú vas a tu mamá y le dices que te dé permiso. Es que mira, esta tarde me van a entregar mucha tela. Por eso que te pido el favor. ¿Me acompañas? Sí, yo le voy a decir a mi mamá. Espérate un momentico. Gracias. Tienes bolígaros que compras un heladito. Y me avisan en cuanto tu mamá te dé permiso. Y cualquier cosa, tú le dices a tu mamá que me llame, que yo hablo con ella. Sí, está bien. Ay, el teléfono. Ay, Dios mío, me pusieron el teléfono. ¿Alo? ¿Quiere dejarme en paz? Yo no tengo nada que hablar con usted. Dile a Tito cuando venga que Amparo estuvo aquí. Dile que estoy muy sorprendida. Y dile que a lo mejor va a tener noticias de mí. Mira, Amparo, yo te espero afuera. No, no, no. Si ya yo me voy. Ya yo vi lo que tenía que ver. Ay, Dios mío. Por lo visto, el señor Clemente decae. ¿Qué se le va a hacer? Aquí te lo dejo. Que te aproveches. Ah, mira. Ya tienes tu tarjetita de crédito, mi amor. Asco. Estoy en el asco. Asco. Pero por lo visto, otras cositas no te dan tanto asco. Y como nadie nos ha presentado, permíteme decirte que yo soy eso que se llama la amante de Tito Clemente. La oficial. No una aventurita. La oficial. Y que lo voy a seguir siendo todo el tiempo que me dé la gana. Sin hacerle corazoncito porque yo siempre fui muy mala en manualidades. Así que sigue haciendo tu gelatinita. Y dile más. Dile que vine aquí con la intención de romper el apartamento. Pero que cuando llegué, me di cuenta de que no valía la pena. Ay, hija. Señora, abrame la puerta. Señora, abrame. ¡No! ¡Ábrame! ¡No tienes que enterrar aquí! ¡Ábrame! ¡Ábrame! ¡Ábrame, por favor, señor! ¡Ábrame! ¡Ábrame! Últimamente no se ha sentido muy bien. Pero entre ustedes no pasa nada, ¿no? No, no, no. Nada. Tontería. Por cierto, ¿cómo... ¿cómo andas de dinero? Mira lo que necesitas, me dicen. No, no. Bien. Me metí en un negocio en la isla, Tito. Un hotel. Que, por cierto, me gustaría que en la primera oportunidad que tuvieran tanto tú como la isla, pues, se dieran una vuelta por allá y vieran aquello para que me den una opinión. Dicen que hijo de gato, caza ratón, pero yo creo que en esta oportunidad no es cierto eso. La verdad es que yo nunca he sido muy bueno para los negocios. Menos mal que eso no me lo heredaste. No, a lo mejor lo saqué de mamá, que en paz descanse. Espero que eso sea lo único que hayas heredado de ella. Viejo, han pasado muchos años y mamá está muerta. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa rencora? Yo no perdono, Tito. Y para mí es como si todavía estuviera viva. Me criaste odiándola. Y el odio... El odio seca por dentro. El odio rebaja. ¿Sabes? A veces me provoca ir al pueblo y buscar esa tumba donde está enterrada mi mamá y, no sé, ponerle unos santos, unas estatuas, esas cosas que se ponen. Un panteón. Mercedes Olido fue mi madre. Y es verdad que me abandonó cuando yo era un niño. Pero fue mi madre. Y me habría gustado estar con ella el día que murió. Deja a los muertos en paz. Deja a los muertos y me aceptó. No. No. Deja. Deja. Deja a los muertos. Deja a los muertos en paz. Estúpida. Estúpida. Pero si no lo tienes. Estúpida. 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 ¡Estúpida! No, 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 no. No, 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 no. Este lo llevo yo porque se pueden desplanchar las blusas. Tuve ayuda cuando salgamos de la fábrica. Ay, creo que me van a entregar mucho trabajo hoy. ¿Y cuántas ropas hiciste? Ay, mi amor, 10 blusas en dos días. Ah, no está malo. Y hasta me sobró un pedazo. ¿Qué le voy a hacer una blusita a Gabriela? Bueno, en la fábrica no se van a dar cuenta. Bueno, vámonos, vámonos. Que no quiero que me agarre el tráfico cuando vengamos. Vamos, pues, caminen, caminen. Ahora, pues. ¿Qué le voy a hacer? Señora. Señora, por favor, abrá la reja que estoy encerrada. Por amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. A mí me parece que metiste la pata. Ay, Amparo, pero es que tú eres muy volada, chica, toma. Ay, sí, muy volada. Tú sabes lo que son los días, que suman semanas, que suman meses, que yo he estado esperándolo en este apartamento. Bueno, pero no está mal. Yo en este lujo espero lo que sea. Ay, sí. Eso es muy fácil decirlo. ¿Y la humillación? Porque es que yo no soy nada en su vida. Yo no puedo ir con él a un sitio donde remotamente haya ido con la esposa. Yo siempre en mi sitio, bien atrás. Ay, Amparo, ¿pero qué esperabas? ¿Casarte con él? Bueno, no. Pero, chica, por lo menos un poquito de respeto. Un poquito de dignidad. No la cochinada que me hizo hoy con la tarjeta de crédito. Bueno, me imagino que a estas alturas tendrás por lo menos una cuenta de ahorro, ¿no? Sí. Pero yo no pienso tocar un centavo de eso. Ay. Mira, Amparo. Yo sé de la vida bastante más que tú. De la buena y de la mala. Y de los hombres como Tito Clemente, porque los he tenido bastante parecidos a él. Mira, todos ellos son iguales, actúan igual. Y duran lo que tienen que durar. Mira, y a mí me pareces tú en este momento, y perdona que te lo diga, ¿no? Pero bastante ridícula. Y la rabia que tienes no es más que la vergüenza que te hicieron pasar en la tienda. Bueno, cuando te cancelaron la tarjeta. ¿Era eso? Bueno, el señor Amaya me dijo que las que salieran. Y salieron diez. Esta tela es carísima. ¿Cuántos metros le entregamos? Ah, ahí está anotado, ahí dentro un papelito. Bueno, pero, ¿y estas blusas no llevaban un lazo de la misma tela sobre el pecho? Porque yo no se los veo. A mí nadie me habló de lazo. ¿Y no les sobró tela? Pues no. Ah, bueno. Ya regreso con el dinero, ¿sí? ¿Y cuándo le van a entregar los paquetes? Ah, prontico. ¿Son pesados? Bueno, un poquito, ¿tú ves? Pero tú estás contactado y cuando nosotros lleguemos a la casa, tú vas a ser rico. ¿Como la señora que paró el carro frente a la casa? Más o menos. ¿Qué es lo que pasa, señora Lucía? Usted no entregó el trabajo completo y ahí falta tela. Pero, señora Amaya... Y bastante. Pero, señora Amaya, yo... Mire usted, yo llevo veinte años en este negocio y sé medir muy bien la tela. Y ahí falta. Así que me la está dando ya. O llamo a la policía. Tito. O no sé cómo llamarte, señor Clemente, o no sé cómo decirte. A lo mejor, esta es la última vez que hablamos. Porque para mí ahora es hablar contigo. Es como si estuvieras aquí. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Por cosas que pasaron en este apartamento. Yo nunca supe sacar cuentas. Lo supe. Y mi defecto... Es creer demasiado. Creer demasiado en la gente. Y yo, yo creí en ti. No, mira, mira, no. No, yo creo en ti. Con pánico en este momento. Cuando usted me va como la aguja a las manos. Pero creo en ti. Porque si no, sería terrible. Y no porque te vayas a fastidiar si tú no quieres saber nada de mí. Sino porque te amo. ¿Entiendes? Te amo, te amo, te amo. Te grabo esto. Para decirte que nunca me pasó lo que me pasó contigo. Nunca, Tito. Nunca, mamá. Nunca. Usted no puede estar hablando en serio. Por supuesto que estoy hablando en serio. Hace meses que le vengo entregando tela. Y ahora que hemos descubierto este robo, tenemos que averiguar si no es el único. Con razón no cuadra el inventario. Mire, usted se ha llevado de aquí tela de camisas, de pantalones. Sí, pero lo que ha hecho es trabajar. ¿Qué pasa, señora Lucía? ¿Sucede algo, señora Mayer? Sucede que aquí hace dos meses que se está perdiendo la tela. Y sobre todo de la importada. Y hemos descubierto que esta señora, seguramente en complicidad con otras personas, son los responsables de este robo. No, no, no. ¿Por qué no me llama miladrona, señora Mayer? Yo aquí lo que hago es venir puntualmente a entregar mi trabajo. Y a usted me consta. Bueno, bueno, pero vamos a aclarar en la metatura, ¿no? Pero, señora Mayer, usted no me puede llevar presa por un retazo. Pero, por favor, ¿pero de qué tela estamos hablando? Tome, pero, cóbreselo. De lo que me debe ya está, pues. Pero no me va a llevar presa por un cochino retazo, señora Mayer. Aquí nadie está hablando del retazo. Sino como así, en esa entrega había dos metros de menos. Y de seda natural, que vale lo suyo. Eso, señora, eso hay que averiguarlo. Pero, ¿y yo qué tengo que ver? Si yo lo que hago es trabajar, usted es el que me roba con lo que me paga. Bueno, ciudadano, mire, no discuta. Ya le dije que vamos a la jefatura. No, un momentito, yo no voy a la jefatura desde aquí. ¿Qué va? No, mi amor, mira, ve a la casa. Anda, busca a Gabriela y dile, dile que llame a Aníbal. Anda, corre. No, no. Bueno, está bien, que el muchacho vaya y avise. Pero usted se viene conmigo. Usted está arrestada por una denuncia. Señora Maya, se lo ruego. Yo no puedo ir presa por un cochino retazo que además le estoy pagando. Está bien, pues, quédese con la ruta. Si no me debe dinero, pero no me haga pasar esta vergüenza con mis hijas. ¡No lo haga, señora Maya! ¡No lo haga, señora! ¡No lo haga, señora! ¡No lo haga, señora! Siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo corona Solo importas tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!